En lo que va del año, la Procuraduría General de Justicia en la Delegación Laguna 1 de Coahuila ha percibido un aumento importante en el registro de desaparición de personas, pero más aún, entre adolescentes, las cuales se realizan de manera voluntaria. Fernando Maximiliano Vela Tafoya, agente del Ministerio Público del Área de Personas No Localizadas, sostiene que desde el 2014 a la fecha, este fenómeno social ha estado muy marcado. De acuerdo a cifras de esta dependencia, en lo que va del año, han registrado 47 casos, 40 fueron menores. De ellos, el 90% han sido esclarecidos, pero al menos 7 están en proceso. El servidor público señaló que actualmente están vigentes 5 alertas Amber. Una de las cifras que preocupa y ocupa a las autoridades ministeriales es que por semana llegan a esta instancia entre 5 y 8 casos de menores desaparecidos, los cuales son resueltos en las próximas 48 horas, al tratarse de jóvenes que por ser víctimas de violencia intrafamiliar buscaron la alternativa de desaparecer de casa. Para la autoridad, la falta de comunicación entre padres e hijos es un factor importante para que los jóvenes traten de llamar la atención al estar incomunicados de sus familiares, por lo que de ahí surge una recomendación. Telediario